¡Ale, una! ¡Ale, dos! ¡Y ale, dos! ¡Ale, dos! ¡Ale, dos! ¡Ale, dos! ¡Ale, dos! ¡Ale, dos! ¿Eso cómo puede vivir? ¿De qué van a afectarte? ¡Bravo! Esto quiere ver qué pueden serlo Yo lo voy a donar Yo lo donaré ¿Por qué lo voy a donarte? ¿ hubiese estado en el registro para enfrentarse con ustedes? yo lo tengo a chance de darle ¿Para el método? ¿Cuánto es otro?